No he luchado, he luchado mucho por España, he estado viajando por... ¿Quién eres? Espera, hemos empezado que se nos ha cortado el vídeo. A ver, ahora... Paco Martínez, que yo he luchado mucho por España, de verdad, tengo incluso fotografías defendiendo la bandera republicana, yo no ponía la bandera... ¿Dónde naciste tú, Paco? En Madrid, en Madrid hace 79 años. ¿Dónde has militado? Yo he militado primero en el PSU, pero yo en aquella época no había nadie más en la calle, la lástima es que los comunistas estaban en el trabajo, estaban en la universidad, estaban incluso en la cárcel, pero no había nadie más en la calle, la verdad es que se eran los únicos que estaban luchando por la libertad. Yo no me sentía comunista y cuando pude tener contacto con los socialistas, después de lo de Suresnes, me apunté al Partido Socialista, Federación Socialista de Cataluña, porque el PSC no existía. Entre los tres grupos que había de socialistas en Cataluña, que eran Apayac, Raventós y Triginé, formamos el Partido Socialista en el 78. Pasé a representar internacionalmente a la UGT, la Federación de Correos, Telegrafos y Teléfonos, y estuve viajando por toda Europa y incluso en Estados Unidos. Y allí defendí España y creí que la transición iba a ser un cambio. Cuando me decisioné, cuando vi el aloapa, cuando vi el café para todos y cuando vi la dificultad que tenía Cataluña en enclajar en España, me volví como yo, me volví de independentista. Ya digo, a mí me ha pasado al doble que ha machado, machado. Dice, españolito que vienes al mundo, te guarde Dios, una de las dos Españas te ha delante el corazón. A mí son las dos Españas las que me han errado el corazón. Soy independentista, quiero la República Catalana y después ya vendrá la República Española. Y seremos solidarios, los más solidarios del mundo con España. Ven aquí. Viva la República. Viva la República.